Un fin de semana pasado por ceniza producto de la gran actividad que ha tenido el volcán Pocatépetl, hubo un cambio de semáforo amarillo fase 3, hoy un recorrido que hizo el gobernador con protección civil, con la Sedena con todas las comunidades ahí aledañas al Coloso y en este momento se está llevando a cabo una conferencia, está hablando con los medios, hablando con la gente y se encuentra mi compañera Rocio Carvente porque ahí en ese recorrido que está haciendo el gobernador en Santiago de Salicintla, empezó a las 12.30 el recorrido, en la última comunidad de San Nicolás de los Ranchos la que está pegada al Coloso, al cráter, ¿qué es lo que está pasando? Voy justo hasta esa zona en Santiago de Salicintla donde el gobernador está hablando justo de los operativos y de los recorridos en caso de una contingencia mayor De la mano de los alcaldes, alcaldesas de las diferentes áreas del gobierno del estado en donde estamos Estamos sin duda en alerta, más no en alarma Porque no me mandó a mí, mandó el gobernador Con ello también saludo a los presidentes municipales a Gumares Sandra Popoca, presidente municipal de San Nicolás de los Ranchos a los presidentes auxiliares al presidente municipal de Puebla Eduardo Rivera Pérez a los legisladores que nos hacen por favor de acompañarnos hoy aquí presentes a las autoridades por parte de la Guardia Nacional de la Sedena a todos y a cada uno de ustedes a todos los que están aquí presidentes, muchas gracias por estar en este momento importante del estado de Puebla Primero que nada para nosotros es fundamental decirles que los protocolos están perfectamente bien establecidos que hemos hecho revisión minuciosa de cada uno de ellos y que seguimos preparando los comités que tienen que estar listos y preparados por si hubiera una contingencia un cambio de semáforo como ya lo anunciaron y pasáramos a otro nivel hoy el gobierno del estado de la mano de la federación en conjunto con los municipios estamos preparados para cualquier tipo de contingencia sin embargo quiero ser muy enfático en este momento en este momento nosotros estamos atendiendo una contingencia por la caída de ceniza la cual se ha venido prolongando durante varios días y por ello las recomendaciones de usar el cubrebocas de cuidar la vista de proteger la piel para poder evitar cualquier tipo de daño en la salud no estamos ahorita atajando una contingencia debido a la erupción volcánica que pudiera tener en su momento nuestro volcán Popocatépetl al cual sin duda siguiendo las tradiciones de nuestros ancestros nosotros le merecemos y le demostramos un gran respeto sin embargo estamos acá dando un mensaje que lo único que busque es tener claridad certeza seguridad que la ciudadanía de acá y del interior del estado tengan la certeza de que hay un gobierno presente venimos a aprender de los pobladores de acá pero venimos a decirles que estamos atentos dispuestos y con todas las condiciones necesarias para poder actuar si así fuera necesario cosa que deseo de corazón que no suceda y vamos a estar muy pendientes de ello sin duda nuestras oraciones presentes con toda la comunidad pero también con todas las actuaciones por ello es fundamental agradecer la solidaridad de los 217 alcaldes de nuestro estado que están puestos y están dispuestos a servir la participación de los legisladores que están atentos siempre a lo que sucede de las secretarías de gobierno estatal de las secretarías de gobierno federal de parte de los empresarios y de las universidades que se han comunicado con nosotros todos de forma muy solidaria para poder generar las acciones y decirles que el respaldo de Puebla está con toda la zona y la región del Iztapopo así es que de la mano de ello hoy tenemos como gobierno de estado la altísima responsabilidad de estar generando la rectoría para cualquier tipo de contingencia antes hemos estado como un gobierno presente hoy estamos como un gobierno presente y por supuesto que estaremos atendiendo cualquier tipo de contingencia que se dé o consecuencia que se dé a cargo de esta misma contingencia me decía el presidente Sandra Popoca Gumaro que tenía preocupación por una posible afectación para el campo tengan la certeza que estaremos muy atentos si hay afectaciones estaremos resolviéndolas y estaremos atendiéndolas como si fuera una contingencia por mal clima así es que la Secretaría de Desarrollo Rural también estará muy de la mano trabajando acá con todos ustedes tengan la certeza de que hay gobierno presente que hay un gobierno federal que está presente que los gobiernos municipales están presentes que con disciplina con mesura con mucha mucha responsabilidad estaremos comunicando de forma oportuna y adecuada el gobierno del estado siempre se manejará con total transparencia y en el momento que tenga que tomar decisiones las comunicará con toda anticipación esto no es de ocurrencias esto no es de quien tiene un teléfono para subir o tuitear una cosa u otra esto es un análisis científico que se lleva a cabo en un monitoreo permanente por parte de la Senapred y coordinado por Protección Civil en donde se dan los análisis pertinentes para saber cómo va el desenvolvimiento de los tremores que va generando en nuestro volcán Popocatépetl así es que amigos amigas gracias por estar aquí presentes gracias a toda la comunidad por su paciencia por su inteligencia y tengan la certeza de que estaremos en comunicación permanente para poder estar generando las mejores condiciones yo tengo entendido que el reporte actual es que las rutas de evacuación se mantienen en condiciones estables para poder generar este tipo de acciones he escuchado a alguien que pudiera decir que no lo están no podemos intervenir ahorita algo de fondo porque nos llevaríamos meses en una intervención sin embargo están en las condiciones óptimas para poder generar este desalojo llamado importante a toda la ciudadanía a mantenerse informada e informados por vía de comunicaciones oficiales estrictamente y agradecer siempre a los medios de comunicación su presencia para poder comunicar de forma adecuada es importante insisto no generar falsas expectativas que pudieran ocasionar algún tipo de desorganización que no nos llevaría a poder actuar de forma adecuada amigos y amigas pues ahí lo tienes el ISUT estas son las palabras del gobernador del estado Sergio Salomón Céspedes peregrina y comentarte en estos momentos la coordinadora nacional de protección civil Laura Velásquez quien se encuentra en este punto también informó que al momento el coloso ha registrado 573 explosiones 398 son de tamaño menor y solo 3 son de tamaño grande también el secretario de gobierno Julio Huerta daba a conocer que un desalojo únicamente ocurriría cuando el semáforo pasara a rojo fase 1 y se daría en 6 comunidades ubicadas en las faldas del volcán sin embargo bueno pues las autoridades también precisaban que los niveles de intensidad no han alcanzado la actividad volcánica del 2001 y 2013 que ameritó estas medidas pues así así las cosas entonces lo que ha dicho el gobernador hasta el momento gracias Rocío que se encuentra ahí en esta comunidad en este recorrido que están haciendo coordinación nacional de protección civil a través de Ana Laura Velázquez Salsúa que está ahí justo en esta parte acompañando al gobernador la secretaría de la defensa nacional de hecho debo decirle Cresencio Sandoval que es el pues el que dirige todas las fuerzas armadas en este país está también haciendo lo propio ahí en esa zona con el ejército así que toda una coordinación que se está armando por parte del gobierno del estado por parte de los gobiernos municipales el gobierno federal para estar presentes pendientes coordinando las acciones revisando las rutas de evacuación en caso de ser necesario una evacuación para una contingencia mayor repito lo que dijo el propio gobernador este fin de semana estamos en alerta no en alarma y lo que se está haciendo es tomando medidas preventivas por la caída de ceniza la gran cantidad de caída de ceniza que se ha dado en los últimos días que se ha dado